Filial oficial de Estudiantes de la Plata acá en Catamarca. Elegimos que se llame Catamarca, filial Catamarca. También por un cierto fanatismo con la provincia, ¿no? Se abrió hace poco tiempo, el 11 de noviembre. Digamos, el 11 del 11, una fecha que para nosotros es importante en cuanto a lo numérico. Nos juntamos un grupo de amigos que nos une la misma pasión. Con el objetivo de armar un grupo de trabajo. Extender los lazos del club al interior de la Argentina. Y tratar de llevar los objetivos que tiene a nivel social el club. Más allá de los deportivos que todo el mundo conoce. Tratar de llevar los objetivos sociales que tiene nuestro club. Hasta los lugares más lejanos de nuestra Argentina. ¿En qué se difiere un poco? Para un poco explicarle a la gente lo que es una peña y una filial. Porque usted dijo que también te exigen la cantidad de socios, de simpatizantes. Sí, en un principio quedó categorizado así. Tenía que ver con el número de afiliados, de afiliados socios. Que lo constituían y bueno, gracias a Dios acá en Catamarca se han ido sumando muchas voluntades albirrojas a este propósito. Y bueno, lo pudimos armar después de muchos años. Doctor, después qué es lo que viene con respecto a los proyectos que tienen con la filial. Seguramente hay sueños por cumplir, objetivos que se habrán propuesto. Sí, obviamente. Nuestro principal objetivo es el solidario. En reuniones que hicimos con el presidente de la institución, con Juan Sebastián Berón, en Santiago del Estero, desde el mes pasado, nos bajó una línea de trabajo muy clara. que no depende del volumen del acto solidario, sino de que lo hagamos. Que por más pequeño que sea, siempre vale la pena, basado en los principios del club, que son la disciplina, el trabajo, la solidaridad, el empeño. Y bueno, nuestro principal objetivo es el solidario. El solidario.